Mientras, en la India, la nueva ola de coronavirus llega a niveles de pánico, con los contagios diarios en niveles récord por quinto día consecutivo. La situación es tan grave que los cadáveres se acumulan en las calles y en los parques, y en lugares públicos se improvisan crematorios, porque simplemente no hay donde enterrar los muertos. Los hospitales están colapsados y sin oxígeno para atender la avalancha de contagios, que en las últimas 24 horas fueron más de 352 mil. Hoy el presidente Biden ofreció ayuda al primer ministro indio Modi y se comprometió a enviar recursos médicos. Gracias por ver el video.